buenas noches estoy aquí para contarles un poco sobre mi trabajo de investigación que se llama inglés para la inclusión social empoderamiento de adultos mayores en el barrio mujer era a través de actividades de aprendizaje en el tiempo libre mi pregunta de investigación se trata de desde el área de la pedagogía cómo se puede aportar a solucionar la problemática que presentamos presentando otro tipo de actividades para motivar la participación de los adultos mayores será el aprendizaje en inglés el camino a lograr ese objetivo nosotros escogimos este este trap esta línea de trabajo porque según nuestra nuestra problemática los estudios nuestros adultos mayores tienen muchas actividades pero siempre han sido muy repetitivas y el consejo comunal de nuestro barrio está buscando como manera de involucrarlo un poco en esas actividades entonces en nuestra justificación se basa en cinco puntos la primera es la importancia del bienestar de los adultos mayores lo segundo son los beneficios comunitarios que esto puede traer en la tercera la relevancia de la investigación el cuarto es el perfil profesional adecuado y la quinta es el impacto y proyección de nuestras actividades el objetivo general de nuestro trabajo de investigación será promover la participación activa de los adultos mayores del barrio bosque de la lea en actividades diseñadas para estimular y mantener su salud cerebral de manera lúdica y entretenida quizá la clase de inglés no son las actividades a los que ellos estén acostumbrados pero definitivamente como la novedad y luego lo distinto de este tipo de actividades a fueron cruciales como nuestros objetivos específicos tenemos varios el primero es implementar programas pilotos de enseñanza de inglés dirigidos a un grupo reducido adultos mayores con el propósito de evaluar distintos enfoques y determinar su eficacia en el momento de la participación también podemos desarrollar materiales educativos adaptados a las características y preferencias de los adultos mayores utilizando ejemplos y situaciones cotidianas para hacer el aprendizaje del inglés más relevante y accesible de igual manera queremos integrar actividades sociales y de apoyo emocional en el programa de enseñanza del inglés con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y promover un ambiente de aprendizaje enriquecedor y solidario como basamento teórico para nuestro trabajo tenemos ciertos autores en este caso empezamos con enriquez en el año 2007 en su trabajo interacción en grupos pequeños que queremos sacar que sacamos de este de este referente bibliográfico es que esta interacción en grupos pequeños mejora la capacidad de comunicación oral en adultos mayores validación personal a través de la interacción con otros fortalecimiento del autoconcepto y la sensación de pertenencia y la creación de un cambio ambiente de apoyo y de comprensión de alvarado donde del 2009 y de pase en el 2973 tenemos el enfoque de enseñanza adaptado para adultos mayores esto es muy importante ya que no es un grupo común de estudiantes tenemos las diferencias fundamentales entre enseñar a jóvenes y adultos mayores definitivamente son cosas son mundos totalmente diferentes los adultos requieren métodos flexibles y centrados en el estudiante y la expectativa adquirir competencia práctica rápidamente los adultos mayores vienen de una de un tipo de educación en la que deben ver resultados rápidos y son muy conscientes del proceso de que están realizando y corte y por borcho en el 2004 tenemos la responsabilidad del docente en este tipo de actividades los adultos mayores traen un bagaje emocional significativo y eso es algo que no podemos ignorar al momento de enseñar a este tipo de población desarrollo de confianza y autoestima en estudiantes adultos quizás sientan de que no es de que no es no está en el mejor momento para aprender crear creación de un ambiente de apoyo y seguridad y fomento de la autoconfianza y superación de barreras autoimpuestas al estudiar de manera constante nuestra línea de investigación nuestra línea de investigación es educación y desarrollo humano esta línea de investigación es de la escuela esa línea busca comprender la relación entre el desarrollo humano y educación así como estudiar la cultura legislaciones educativas que promueven el desarrollo humano esta es una línea de investigación bastante interesante de verdad que me gustó mucho aprender nuestro enfoque de investigación según el paradigma es un enfoque crítico social y nuestro paradigma es la teoría crítica tenemos aquí pues la información con respecto a nuestro enfoque y tenemos los posibles resultados de la investigación y estos son bastante bastante bonitos e interesantes tenemos mayor participación y compromiso en adultos mayores el fortalecimiento del tejido social es algo que se puede ver muy fácilmente tenemos la mejora en el bienestar cognitivo y emocional ya que han sido estimulados y tenemos incremento de aprendizaje de inglés que es algo que quizás nunca ellos tienen como previsto hacer y tienen cualquiera una oportunidad nueva que se presenta que se presenta la generación de un ambiente inclusivo y enriquecedor ellos de verdad participan activamente están muy interesados en este tipo de actividades y la potenciación de la colaboración comunitaria ya que se estimula ese es a mejorar las ofertas de estas actividades que se les pueden ofrecer a esta población nuestro semillero de investigación es el la las siglas de este semillero es ese ahí no tenemos toda la información con aspecto a esta a esta este semillero el cual el objetivo es desarrollar el espíritu investigativo de los estudiantes pertenecientes al semillero propiciando los espacios académicos de trabajo en grupos aumentando el análisis crítico y los aportes de la reflexión para crear conocimiento que genere bienestar crecimiento de la comunidad general y de la universidad muchísimas gracias